hola qué tal amiguitos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más primero que nada denle like y suscríbanse comenten y compartan mis amiguitos mis vídeos para que haya más vistas y se suscriban ahora en este vídeo estaré lavando los trastes con los que hago mis vídeos de los suspedidos porque pues ya les hace falta una lavada ya están entonces aquí tengo todo para lavar los trastes y tengo mi jabón este es la esponja con la que voy a lavar los trastes y con esta voy a sacarlos aquí tengo mi agua aquí va a ir aquí vamos a poner los trastes para irlos lavando aquí sale y los que hacen secos ya los voy poniendo acá sale entonces con este vamos a agarrar agua y vamos a ir echando los trastes sale y si no se acaba pues lo rellenamos ya sale y vamos a dejar este y pues así entonces vamos a dejar hasta aquí ya el último está la vamos a lavar porque también es una taza pero ésta nos sirve mucho para echar el agua sale entonces vamos a comenzar primero con los trastes más pequeños como tenemos este entonces vamos a lavar este sale entonces no saben que voy a poner este acá porque es no voy a poder a ver el otro modo y estoy como de todo todo al revés porque si no no puedo no vamos a comenzar el agua con la esponja ah así se antoja lavar los trastes es verdad ajajaja no se crean ah yo vamos a ponerlo aquí ahora va esta cucharita estas dos cucharitas creo que ese es un ASMR, ¿verdad? ay, se los bala vamos a dejar que se estire tanto perfecto aquí tenemos yo creo que en esta churalita vamos a poner todos los chases para después de carlos ahí está, van allá atrás ahora estas dos siempre laven sus cositas porque se le meten microbios ¿sale? ahí vamos ay, cuánto este cabalitas pues voy a lavar los trastes ¿vale? cuente, comente este está un poco más sucio entonces le vamos a tallarle mejor por qué como que cierran ahí está está acabando el agua ahorita lo rellenamos ahora ahora prosigue este plato perfecto perfecto ahí van ahora creo que voy a ir por más agua ¿vale? voy a tirar esta porque ya se vean se está acabando el agua entonces ahorita regreso aquí está muy bien ya pusimos agua nueva y aquí ya lo vacío ahora vamos a seguir con estos vasos de la nieve que usamos cuando hacen pedidos de nieve o es mutis ocho con eles ahí está a ver recuerden lavar bien eso espero les esté gustando este vinito ¿sale? otras vamos a que siguen esta tacita de té va perfecto muy bien yo creo que como ya está llenando ya vamos a secar los trastes ahora déjenme de nuevo esto para acá y vamos a ir secando estos porque ya no cabe entonces a ver qué bonitas están quedando ay Dios se me cayó listo no pasa nada reluciente como siempre reluciente muy bien ahora vamos a guardarlo ahora sí este vean qué bonito todo limpiecito vamos a guardarlo ahora este plato perfecto excelente excelente ahí vamos vamos a guardarlo Y por último estos dos Ahí está Ahora vamos a seguirle A seguir lavando los demás trastes ¿Sale? Está este plato Muy bien Muy bien Como se está acabando el agua Vamos a rellenar otra vez ¿Sale? Listo Ya hay agua limpia Vamos a seguir con las tapas 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 Muy bien Ya se llenó Entonces vamos a secar los trastes Me llenó este palo acá Perfecto Ya se llenó este palo acá Ya se llenó este palo c後 Ag remote Muy bien, ahora vamos a lavar los otros puestos que quedan, solo quedan un poquito, ¿sale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, vamos a secarlos. ¿Qué lo sientes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!